En el informe de fiscalización de la cuenta del 2014, está a la cabeza de las irregularidades, son 35 mil millones. Bueno, es algo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. El gobierno de Javier Duarte es el gobierno más corrupto en la historia del Estado de Veracruz, yo diría que prácticamente en la historia de México. No son solamente estos 35 mil millones, pero lo que nosotros exigimos es que la PGR actúe en contra de estos funcionarios. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado denuncias de carácter penal ante la PGR desde hace ya más de seis meses, y al día de hoy la PGR no ha dicho absolutamente nada, ni mucho menos no se ha hecho nada. Varios de estos funcionarios ya son hoy diputados federales. Antes de que lo fueran, nosotros advertimos a la PGR de que debía actuar de inmediato para que estas personas no se cobijaran bajo el fuero. Y en el caso de Javier Duarte, igual, la exigencia de los veracruzanos es que se haya justicia, que Javier Duarte vaya ante los jueces, que se les dé la responsabilidad que tenga, y sobre todo que devuelvan el gran desfalco de recursos públicos que ha habido en Veracruz. Senador, en el tema de los aspirantes a magistrados aprovechamos para preguntarle en qué estatus está el trámite que sigue. Mañana sesionamos como Comisión de Justicia para dictaminar la elegibilidad. Es un requisito muy de trámite, en virtud que vienen ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con varios filtros, y tenemos hasta el 7 de marzo para poder tomar una determinación ya política y someterlo a votación. Ya los nuevos integrantes de las salas regionales tienen que estar en el puesto el 8 de marzo. Se prevé que se platiquen, que sean buenos perfiles, hay muy buenos perfiles. Afortunadamente las cinco ternas son ternas de gran nivel, y ahora será una determinación difícil de definir quién es el mejor. Después de que ustedes emiten el dictamen de elegibilidad, ¿a quién lo turnan a la mesa? A la Junta de Coordinación Política. Y ahí es donde se va a analizar ya el factor político. Exactamente, tenemos que traer una negociación de carácter político, pero tiene que ser una negociación de perfil profesional, de ver cómo integramos las salas, que son un órgano fundamental para las elecciones de este año y para los próximos nueve años, que es el tiempo que durarían en su encargo. Se nos pregunta el tema, en materia de seguridad, ¿cómo van? ¿Ya hay acercamientos entre los grupos? Bueno, platicamos en algún momento de ello, no ha habido un acercamiento en concreto. Nosotros esperamos que en los próximos días nos sentemos a platicar, más allá de la iniciativa presentada por cualquier grupo parlamentario, que nos sentemos a platicar y cuál será el modelo de policía que vamos a definir. Y en base a la definición ya de un modelo, pues tendremos que tomar una de las leyes o, perdón, iniciativas ya presentadas, o crear alguna otra. Sí, ya sé que se acabó un mes, le quedan dos meses. ¿Es un tema prioritario para el Congreso? Es un tema prioritario. Nosotros ya nos sentamos con la Conago en su momento también para escuchar sus inquietudes, escuchar cuál es el modelo que ellos prefieren. Hace falta también sentarnos con los presidentes municipales, que son parte también fundamental de este procedimiento, y sentarnos, insisto, en una negociación de carácter político que tenga que ver con cuál es el modelo de policía que le funciona a nuestro país. ¿Esto lo tendrán que ver en las comisiones, lo tendrán que ver los coordinadores? Yo creo que se tiene que dar en las comisiones, es un debate que se tiene que dar en este sentido. Ya los grupos parlamentarios han manifestado cuál es el modelo que desean, y lo que tenemos que hacer es sentarnos a platicar, a ponernos de acuerdo en qué es lo que verdaderamente le sirve al país, no lo que le sirva a cada grupo parlamentario, sino el modelo que hoy, en la circunstancia que vive en México, y en unos años más, es el que debe servir. ¿El cenario, cómo prevé? ¿Para cuándo más o menos pueden sentarse ya? Pues yo diría que de inmediato estamos a la espera de que también los coordinadores parlamentarios nos llamen a sentarnos, digamos, ya negociar en un grupo de trabajo amplio, pero que tenga poder de decisión. ¿Qué falta? ¿Un exhorto del pleno? ¿Qué falta? Yo creo que falta voluntad simplemente de sentarnos, yo creo que la Junta de Coordinación Política tiene que hacer este llamado a las comisiones para que nos podamos sentar a trabajar. ¿Pero no ha habido acercamiento, digamos, entre los grupos, por dónde avanzar más o menos, o trabajamos en un documento borrador? Acuerdos formales no, hemos tenido pláticas de carácter informal, después de la reunión que tuvimos con Conagua hace ya un par de semanas, que fue, digamos, una cuestión oficial ya de esta discusión, no hemos tenido otro acercamiento. ¿Los presidentes municipales los convocarían o cómo sería esto? Bueno, nosotros, por cuanto hace nuestro grupo parlamentario, ya nos hemos reunido por nuestra parte con los presidentes municipales de Acción Nacional para tomar su postura también, y yo creo que una vez que ya le demos forma y causa a cómo habremos de discutir estas iniciativas o cuál será el modelo que utilizaremos, pues ya veremos la manera de invitar a los presidentes municipales de todos los partidos, pero también con diferentes características a los municipios para que en su propia opinión. Senador, coincidieron aquí varios senadores en que hay indignación en la sociedad por este tema de la corrupción, los funcionarios, los gobernadores, pero ¿cómo responderles? Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es responderle a los ciudadanos y tiene que responder la autoridad del Poder Ejecutivo también. Insisto, el caso de Veracruz ejemplifica perfectamente bien la descomposición de los sistemas políticos y gobiernos en muchos lugares, desgraciadamente, de nuestro país, pero desgraciadamente no pasa nada, y la gente afuera lo que está molesta es la gran impunidad que existe de decir en Veracruz o en otros estados se están robando cientos de miles de millones de pesos que podrían ser para beneficio de la gente, pero simple y sencillamente no pasa absolutamente nada. Yo creo que la PGR hoy tiene que dar muestras de que está plenamente dispuesta a actuar, de que están dispuestos a combatir la corrupción y a castigar a quienes se han robado los recursos públicos en muchos estados. Las funciones que hoy participaron, bueno, ustedes dijeron que el problema es más que instituciones, es un problema de las leyes que están mal hechas. No necesariamente, yo no coincido plenamente con esa afirmación, si bien es cierto que tenemos que hacer algunas modificaciones legales, pero hay plena acreditación, por ejemplo, en los casos donde triangulan de una cuenta a otra, como lo señalaba el Auditor Superior de la Federación, que queda comprobado que hay responsabilidad de diversos funcionarios, pero simple y sencillamente no se ha actuado. Si no hubiera algún elemento probatorio, entonces la PGR tendría que desechar simple y sencillamente estas denuncias, pero la PGR lo que ha hecho el día de hoy, por lo menos en el caso de Veracruz, que es el que me consta, es congelar las denuncias del Auditor Superior de la Federación y no proceder contra nadie. Gracias. Quisiera consultarte sobre otro tema de Andrés Manuel López Obrador, hace un análisis para las elecciones y dice que hay nueve candidatos, de los cuales cinco son del PRI, dos del PAN, ahí menciona a Margarita Zavala y a Moreno Valle, otros dos independientes, pero yo quisiera conocer, ¿tú cómo ves este análisis de Andrés Manuel? ¿Es limitado o está en lo correcto? Yo creo que todavía no es el tiempo de hacerlo, tenemos este año una elección donde vamos a reunir prácticamente una tercera parte de todas las gubernaturas del país y nosotros nos estamos enfocando en esto, en el PAN lo que estamos viendo hoy es que 2016 será un paso fundamental para lo que será el año 2018, pero yo creo que el análisis que hace este señor está fuera de foco, fuera de tiempo. También dice que en el PRD simplemente no hay candidatos. Yo creo que su opinión, la vida interna de cada partido nosotros la respetamos, la obsesión que tiene con la presidencia lo hace hablar solamente de esto cuando hay otros problemas en el país, fundamentales y que debemos de atacar. Senado, yo le quiero preguntar a Cecilia Higuera del Periódico Crónica. Hoy traemos una publicación en la que se dice que el Sistema Nacional de Seguridad Pública pagó a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla 17.5 millones de pesos por un estudio que se llama Modelo Estándar para las Áreas de Análisis y Estadísticas en las Entidades Federativas. Aquí el asunto es que nadie sabe de este modelo, no saben qué resultados arrojó y la información se reservó por los próximos seis años. Nos gustaría conocer su opinión en este estudio. Mira, no tengo conocimiento de este programa o este estudio que realizaron. Si bien es cierto que el Sistema Nacional puede contratar, en este caso, a una universidad para que le lleve a cabo ciertos estudios, pues hay que analizar verdaderamente la viabilidad de esto. Nosotros hemos propuesto en nuestro modelo de policía que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se reforme o prácticamente desaparezca para poder generar un instituto policial con profesionales que no son instituto dependiente directamente del Poder Ejecutivo que genere políticas públicas, estudios, etcétera, y que pueda también analizar cuáles son los grados de confiabilidad de las policías municipales, estatales o federales también. Creo que al Sistema Nacional de Seguridad Pública le hace falta una reforma a fondo. Es una entidad del gobierno que funciona, pero yo diría que son muchos recursos que se utilizan y las funciones o los resultados que dan, pues no son muy tangibles para la sociedad. ¿Es válido que se tenga que esperar seis años para valorar los resultados de este estudio, si funciona o no, después de que ya se pagó? Mira, me parece que no, y lo digo con la reserva del caso sin conocer a fondo cuál es el estudio, y lo digo en virtud de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene o tiene poca información, digamos, de carácter que pueda poner en riesgo la seguridad del país o la seguridad de algún funcionario. Principalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública se dedica a recoger estadística criminal de diferentes lugares del país, pero de manera general, digamos, no recoge, insisto, datos que pudieran poner en riesgo a un funcionario o a la estabilidad del propio país. Creo que se tiene que analizar a fondo, pero sin desconocerlo, creo que no es correcto que se reserve esta información tanto tiempo. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.